Ya estamos al aire ¿Qué nos va a andar? Chilango Mañego Estamos aquí otra vez Esta vez tenemos un invitado Nuestro primo Miguel Aquí anda Y en esta ocasión Pues sorprendentemente No es una cerveza Hasta ahorita Es una soda artesanal Ginger Ale Soda artesanal Es voltear la botella Antes de abrirla Así esto así nos dijo el El brother Que hiciéramos eso Ajá para que Sí Justamente esta cervecita Pues miren aquí están Sus redes sociales Soda Raíz se llama Igual ahí van a estar Apareciendo abajo Sus redes sociales Esta soda Pues fue un compa Que conocimos ahí en En el Beer Coop Morelos Justamente Ajá Ahí fuimos En donde estaban Estas sodas Y me pidió Así como No pues pruébenla Si quieren háganle Vídeo a esta Está muy buena Y todo entonces Pues al menos Yo nunca había probado Una soda artesanal A ver si ¿Qué tal está la Está cerca más Como para Varmas Ya de Categua O sea ya A ver Que ya le sabe Más al nivel A ver que tal Pues ahí ya le dimos Vuelta Espero que Es que es un ginger Ajá Es donde quiebra Sí De más que no voy a explotar Porque ya hemos tenido Aquí explosiones De sabor 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 Si hace burbujita Chido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se ve Sí A ginger O su madre Controlado Todo bajo control Mucha espuma Muchísima espuma Esto Ay sí Está fuertecito Es muy herbal Me llega el olor Cítrico O sea entre Cítrico Es una combinación Sí A ver Tienen aquí Esos ingredientes Así Agua carbonatada Azúcares añadidos Jarabe de agave Orgánico Jugo de limón Jugo de jengibre Ácido cítrico Y benzonato de sodio ¿Jarabe de agave? No Sí Jarabe de agave Orgánico Ahora lees Hasta eso Elaborado Soda de raíz En Padre Miguel de Barco Colonia Mauricio Castro Los cabos Baja California Sur ¿Verdad? Bueno Justamente acá De Los rumbos Sí Está interesante A ver Esta Ya ni me acuerdo Estas en cuanto Estaban ahí Venían a ver el video De Baja de Morelos Ahí van a estar seguramente Los precios De esos productos Porque la verdad Ya no me acuerdo En cuanto les estaba dando Pero Así que fue un regalito De Raro Vamos a darle A ver Como que esta la combinarías con algo Alguna bebida No Así solita Como Así tú Cuando estás allá En Baja California Sí Creo que este sí te ayuda A quitarte la sed ¿No? Pues llegar a tener algo Está buena Ay no manches Sí Está buena Está raro Porque sí siento Le siento un poco más Como carbonatada Que la normal Es como que Es una carbonatación diferente ¿No? Sí La diferencia De un refresco normal Esta casi está ligerita ¿No? Pero sí está cítrico Troncoso Sí Y no está tan No es ese Azúcar Que te empalaga Este está como Es lo que Es lo que iba Está chido Sí Sí Es algo Como dices Sí me estaría O sea Sí tendría en mi refri Como por así Yo no soy Partillero de tomar refrescos La verdad yo Por lo dulce Y eso a mí casi no me gusta Pero este Si no está empalagoso Está rico Está refrescante Como dices Ese de cítrico Está De hecho Cuando entra a la boca Sí te da esa notita picante En el jengibre Sí Como del té de jengibre Hermoso Ah y se queda ¿No? Un ratito Se queda Así yo Ahí como Ah La targanta Sí ¿No? Ah está chido Nunca Es curioso esto Es carnales ¿Ve? Está Está padre Ahí tenían Yo creo que Si los llego a volver a encontrar Consiguen Demás Más sabores Que por ahí tenían De hecho hasta creo que tenían hidromiel Ellos de no sé qué De jamaica Una cosa así Sí pues ahí Comuníquense Eso sí desde ahí Porque creo que también había dicho Que estaban también en Cuernavaca Algo así Estaban también por ahí Sí te dejan La notita picosa Saludos ¿Verdad? Y esperemos encontrarnos En otro festival Eventos para ver Qué más Está raro Sí pero está muy rico O sea es algo que Es nuevo Pero está muy 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 rico Entonces Pues ya tienen nuestros contactos Porque obviamente yo les voy a estar etiquetando Para que Si saben o van a estar cerca De la Ciudad de México Pues ahí les echen un mensajito Y pues ahí les llegamos Porque quiero más de esto La verdad es que sí Es muy muy bueno Y quiero saber qué más sabores manejan Y ese sidromiel es que también Se quedó ahí pendiente Y hasta vino Creo que manejan vino también Entonces Entonces ahí Cuando anden por acá Pues échenos un grito Y nosotros ahí Les llegamos Pues la verdad Es una recomendación Sí claro La verdad Si ustedes no Sabían que existía esto De refrescos artesanales Pues si lo ven Por ahí Anímense La verdad es que Yo creo que no debe estar Creo que no No debe estar tan claro Creo que está como en 40 pesos Algo así El refresquito Pero Digo Para tener ahí Dres en cual En tu En tu refri En el chiquillo En el minibar O algo Como para Un gustillo Ajá Tu gustillo La verdad es que está bastante Bastante primaz En estas épocas de calores Que todavía hace O si son por ahí De Baja California Baja California Y todas esas zonas Pero está bueno Está bueno El primer Bebida no alcohólica Traemos Traemos aquí Una parte del acero Ah sí El acero Pero hicimos su comparación Con las Con la cerveza Ahora sí que con alcohol Y su versión sin alcohol Es que me gustó Esto para abrir pico Antes de llegar a chilear Primero Unas dos veces Una carnita asada ¿No? Ah gracias Está buena ¿Listo amigos? Una recomendación Más De tus amigos Los Chilangation Y pues bueno Vamos a seguir aquí Porque se vienen Unos videitos Bastante interesantes Quédense con nosotros Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau